En solo una hora, en la Plaza de Armas de Santiago y el Paseo Ahumada, se detectaron 75 personas circulando sin permiso. Entre los controlados hubo dos personas con COVID positivo. Las autoridades recordaron que hay multas millonarias y cárcel para los infractores. A diario se piden más de 600.000 permisos en la comisaría virtual. Me parece excelente, bien, pero igual siento que debieran fiscalizar más para las poblaciones. Vienen solamente a pedir una hora al doctor y, claro, traté de descargar el archivo y no me descargó. Y tengo unos pantallazos que yo hice, llené el documento, pero la verdad es que yo traté de descargarlo y no pude. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias, que le vaya bien. ¿Por qué no sacó el permiso a la comisaría virtual? Porque yo tenía entendido que con el papel médico no era necesario el salvoconducto, simplemente por eso. Por favor, Fion. Por favor, Fion. La oposición presentó este lunes su propuesta de ingreso familiar de emergencia para enfrentar los efectos sociales y económicos que está dejando la pandemia. Por parte del oficialismo, la propuesta añade un paquete de medidas que también tenga énfasis en la reactivación económica. El gobierno analiza las iniciativas. Esta semana será clave para un posible acuerdo. Después de casi 90 días de confinamiento, Nueva York comenzó su fase 1 para volver a activar la actividad económica. En las calles se calcula que unas 400 mil personas van a retomar sus actividades en la Gran Manzana. La medida se aplica mientras continúan las protestas por la muerte de George Floyd. Arturo Vidal y Alexis vuelven a la acción este fin de semana. Fin a la cuarentena por COVID en Italia y en España. Vuelve el fútbol. Y además, la lucha por el sillón de Quilín está al rojo. Eso y más luego en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a las noticias en esta jornada en la cual la capital amaneció con más de 200 dispositivos de control en las principales arterias y plazas. Probablemente usted se encontró si es que salió de la casa con alguno de ellos. Desde hoy se anunció un aumento considerable en las fiscalizaciones y además una política de tolerancia cero a quienes circulen a pie o en vehículo sin portar los correspondientes permisos. Desde muy temprano el mensaje fue claro. Se endurecen los controles y nadie se mueve por la capital sin tener un justificativo. En Plaza Italia, hacia arriba y hacia abajo, a todos los vehículos se le exigió el permiso o salvoconducto para circular. Bueno, para que la gente salga con sus documentos. Por último, que nos salga gente a la calle. Con esto, en el fondo, de alguna manera la gente se da cuenta que estamos en una situación crítica. Excelente, excelente. Para que no salga la gente que no tiene nada que hacer. Era lógico y natural que se produjera un poco de congestión, ya debido a que la metodología obedece a que cada persona que esté transitando, circulando por la principal arteria de la región metropolitana pueda ser fiscalizado y controlado. El promedio de permisos diarios no baja de los 600.000 y eso es demasiado en medio de semanas que las autoridades identificaron como críticas. Arras de piso, carabineros, la PDI, militares y guardias municipales fueron implacables. Motivo del estómago, hay que venir a hacer las compritas acá. Yo soy peruano y he venido a hacer mis compras a La Vega y ya me estoy retirando. Sí, porque tengo el permiso ya que se me da la hora. Señores, muchas gracias. Es excelente, bien, pero igual siento que debieran fiscalizar más para las poblaciones. No fijarse tanto en el centro de Santiago. Nada, viene solamente a pedir una hora al doctor y claro, traté de descargar el archivo y no me descargó. Y tengo unos pantallazos que yo hice, llené el documento, pero la verdad es que traté de descargarlo y no pude. ¿Qué va a ser ahora? ¿Sabes que ha tenido? Claro, creo que sí. Es que tengo que hablar con la orden médica y me dicen que también tengo que hacer un salvoconducto. Porque yo tenía entendido de que con el permiso, o sea, perdón, con el papel médico no era necesario el salvoconducto, simplemente por eso. Por favor, Fion. Por favor, Fion. Fion, por favor, me va a meter con toda esa gente, no tengo ni siquiera distancia social. No tengo ni siquiera distancia social. Póngase la máscara, póngase la máscara. Pero no voy a detenerme, tenemos menos de un metro de distancia. Ponga su máscara, por favor. Sí, pero tenemos menos de un metro de distancia. Siéntese ahí va. En medio de la fiscalización, carabineros detectó a dos personas que debiendo estar en cuarentena estaban en la calle. Uno circulaba con salvoconducto de su trabajo y el otro iba directo hacia La Vega a realizar compras. Esta persona se hizo el examen el día 27 de mayo, le dieron el resultado el día 31 y finalmente es a raíz de ese resultado que comienza una cuarentena a partir de ese día, la cual era hasta el día 10 de junio. Vamos a estar fiscalizando cada día con más fuerza, porque lo que aquí está en juego es la vida y la salud de las personas. Por favor, no se arriesguen más. Desde esta semana ya nos sirven las credenciales de las empresas para poder circular. El miércoles se habilitará a través de la comisaría virtual un salvoconducto especial, donde el empleador y no el empleado deberá inscribirse y anotar a todos sus trabajadores. 138.846 casos totales y 2.264 muertos ha dejado el coronavirus en nuestro país. Eso arrojó el informe de hoy, en el cual se ahondó en el cambio metodológico del conteo de fallecidos, que comenzó a regir precisamente hoy y que podría generar variaciones significativas en las cifras durante los próximos días. ¿En qué consisten estos nuevos criterios? Lo vemos en la siguiente nota. Asignar como posibles casos de muerte asociadas a COVID un número adicional de 653 personas fallecidas. Para algunos fue un cambio y para otros una corrección metodológica. Este domingo, el Ministerio de Salud informó 653 muertes no contabilizadas y asociadas a COVID-19. Un incremento que aumentó de manera significativa los decesos en el país. Se sinceró algo que se venía planteando desde muy temprano. Y se acepta que no se contaban todos los fallecidos por distintas razones y todavía quizás puede aumentar más. Metodología que comenzó a cruzar los datos del registro civil por muertes a causa de COVID-19 y también asociadas a ellas versus la plataforma EpiVigila del Ministerio, comparando los PCR y las muestras tomadas en todo el país. Lo que hasta este lunes encumbra a los fallecidos en 2264 y que podría significar variaciones importantes en las cifras durante esta semana. Este cambio metodológico explica que algunas personas ahora se excluyan de la lista y otras, un número significativo, muy significativo, ingrese ahora a estas listas. Esto se logra mediante un cruce de aquellos inscritos en el registro civil, en cualquiera de las causales, excluyendo aquellos que fallecen por otras causas. Por ejemplo, traumas, accidentes, infartos, lamentablemente también suicidios. Y por lo tanto, se logra una vinculación entre los fallecimientos del registro civil por cualquier causal que incorpore COVID-19 con aquellos que tienen un PCR. Un cambio que a juicio de los especialistas es tardío. Uno de los grandes problemas de no mostrar los números reales de fallecidos durante los últimos tres meses es que las personas tienen una falsa sensación de seguridad. De alguna manera, la percepción de riesgo se ha mantenido muy baja. Cuando hay baja percepción del riesgo, yo no necesariamente respeto las cuarentenas. Las personas que tenían una prueba de PCR que estaba en proceso de ser informadas, esas personas antes estaban fuera del conteo. Y el gobierno lo que no estaba haciendo era que cuando ese resultado pareciera positivo, retrospectivamente corregir las cifras. Eso hace que acumuladamente tenemos un número muy importante de personas fallecidas que no estaban siendo consideradas dentro de los registros. Este lunes se contabilizaron 74 muertes y el gobierno aclaró que la nueva cuenta se actualizará diariamente de acuerdo a la fecha de inscripción del fallecimiento. El otro problema es que algunas regiones aseguran que se han informado menos fallecidos de los que ellos han reportado. En Magallanes bajaron de 19 a 14 fallecidos y en Bio Bio descendieron en dos casos. Lo lamentable es que ha habido mucha confusión con la forma en que esto se ha presentado a la ciudadanía. El que hay algunas regiones que hayan bajado las cifras fallecidas es algo que todavía no tenemos una buena explicación de parte de la autoridad. Fallecimientos que ocurrieron reportados, insisto, en el certificado de función que era el dato que mirábamos antes, pero inscritos en el registro civil como un fallecimiento con domicilio en la ciudad de Santiago, eleva el número de la ciudad de Santiago de fallecidos y los disminuye en otra parte. Fue el Centro Espacio Público quien mediante un estudio alertó sobre una cantidad de fallecidos no contabilizados y pese al cambio metodológico, creen que aún hay inconsistencias. Los 650 y tantos fallecidos que decidió agregar el ministerio, nosotros no hemos tenido acceso a la manera en que fueron calculados, así que no te puedo decir si la manera en que la hizo el ministerio es consistente con la manera en que la hicimos nosotros. Para eso tendrían que facilitar el acceso a la metodología que utilizaron ellos y eso no lo han hecho hasta hoy. Todos esos fallecidos adicionales se agregaron un mismo día y eso dificulta la comparación. ¿Por qué todos los fallecidos se agregaron en un solo día? ¿Cómo se van a contabilizar a quienes murieron sin PCR? Esas son algunas de las dudas de expertos ante el cambio metodológico en el conteo de decesos que ya comenzó a implementar el gobierno y que se irá viendo reflejado durante los próximos días. Más eficiente, menos doloroso, más seguro. Son los argumentos que entregó la autoridad sanitaria para incorporar los test de saliva en la detección del coronavirus. Eso sí, parte de la comunidad científica discrepa de su utilización. Andrés Ramírez tiene la nota. Los positivos y sospechosos de COVID saben de esto. Así es como se toma en Chile y prácticamente en todo el mundo el test para descartar o confirmar el coronavirus. Eso tendrá cambios, por lo menos en territorio nacional. Coincidieron en que usar el test de saliva es mucho más eficiente, menos riesgoso para los que toman la muestra, más rápido de aplicar, etc. El test de saliva comenzará a aplicarse progresivamente en los servicios de salud primaria. La decisión está tomada. Desde el ministerio dicen que el comité de expertos hizo la propuesta. Eso sí, no toda la comunidad científica lo respalda. No lo recomendamos por el momento porque la muestra de referencia para cualquier virus respiratorio es el hisopado o nasofarigio. Y eso se ha estandarizado a nivel mundial. Molesto, incómodo, doloroso, mala fama tiene entre los pacientes el test que actualmente se aplica. La Sociedad Chilena de Infectología en todo caso dice que por ahora es lo más confiable. Se han, por esta pandemia, promovido distintos otros tipos de muestras para poder acelerar el diagnóstico. Sin embargo, cuando uno usa otra muestra tiene que hacer estudios muy precisos de validación. Estudios serios y ojalá con la técnica con la cual yo estoy trabajando localmente. En este caso la técnica es mucho más fácil porque consiste en depositar saliva o un esputo en un frasco. Es menos traumático para el paciente, insisto en eso. Es menos contaminante o menos peligroso para el operador. Se puede hacer incluso en un auto. El doctor Rafael Medina y su equipo están desde marzo haciendo un estudio clínico. Les toman a sus pacientes muestras simultáneas a través de la saliva y también de la clásica de hisopado nasofaringeo. Ya tiene algunos resultados preliminares. Hemos encontrado que en los primeros 10 días, desde el inicio del síntoma, ambas muestras tienen un valor diagnóstico similar. Ahora recalco que lo que nosotros hemos hecho es un estudio clínico con alrededor de 50 pacientes que lo hemos podido seguir longitudinalmente. La autoridad sanitaria descartó que la incorporación del test de saliva tenga que ver con una carencia de insumos para tomar el examen vía nasal. Insiste que el objetivo es aumentar y facilitar la capacidad de testear a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, como todos los lunes estamos monitoreando el avance del coronavirus acá en el estudio. Ya estamos con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica. ¿Cómo está, doctor? Un agrado estar acá. Igualmente, con distancia y todo, pero qué bueno tenerlo acá en el estudio. Comentábamos recién los titulares y me gustaría también que nos diera su visión, doctor Ugarte, sobre este cambio de metodología en el conteo de las víctimas fatales. De una sola vez y en un solo día se agregan 653 casos nuevos. Pasamos de tener 1.500 y algo a 2.000 y fracción. Primero que nada, comparte usted este cambio de metodología y cuál es el sustento que hay detrás de esto. Sí, absolutamente. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud establece un criterio más amplio. Todo criterio es imperfecto, pero establece que todos aquellos casos que clínicamente sean atribuibles a coronavirus, aunque no tenga uno la confirmación por una reacción de cadena de polimerasa en periodo epidémico, en periodo epidémico debemos considerarlo como casos de muerte atribuible. Eso significa que no es necesario el contar con una reacción de cadena de polimerasa como único criterio para establecer el diagnóstico de la causa del fallecimiento. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque esta es una situación que había sido, si usted quiere, planteada o denunciada hace ya semanas, ¿no? Por ejemplo, Alejandra Matus había dicho algo al respecto, la periodista de investigación Alejandra Matus, Espacio Público también había señalado al respecto criterios diferentes del Ministerio de Salud, y todas esas argumentaciones habían sido descartadas. Y se te dan explicaciones como que no es lo mismo un informe que el hecho de estar inscrito en el registro civil o que en determinado mes había un lunes más que en el mismo periodo del año anterior y por eso los días lunes se informan más muertos y se podría deber esta diferencia. Sin embargo, ahora se asume este criterio que es, no importa que usted tenga o no tenga un examen que diga que tiene coronavirus, en época de pandemia si usted tiene síntomas y la persona fallece con alguno de esos síntomas, es coronavirus. Exactamente. ¿Cuál es el riesgo de este nuevo criterio? Que se sobrediagnostiquen y se incrementen artificialmente los casos de fallecidos atribuidos a esta causa. Pero este riesgo disminuye cuando estamos en un periodo de pandemia donde la principal causa de hospitalización sin duda es el coronavirus, la principal causa de agravamiento es coronavirus. Entonces el margen de error en volúmenes importantes de población son bajos. ¿Cuál es la ventaja que tiene el método? De no subestimar la gravedad de la pandemia. Ahora, doctor Ugarte, con todo lo que hemos hablado, el coronavirus lleva cinco meses en el mundo, nosotros partimos en marzo conociéndolo cara a cara con el primer caso el día 3 de marzo y Chile pasó de ser un país, si usted quiere, modelo de cómo se estaban haciendo bien las cosas y cómo se tenía controlada la pandemia hasta fines de abril. Porque ya el último día del mes de abril la cosa empezó a cambiar y hoy día somos el país número 20, el vigésimo país del mundo con más muertos. Y si uno mira las cifras somos el país que tiene más muertos por habitante. Entonces, ¿cambió tan radicalmente la situación y por qué cree usted? Ocurren varias cosas. Por una parte, el desarrollo de la pandemia exige un cierto tiempo para que las personas que enferman puedan hacer todo el curso de la enfermedad hasta finalmente fallecer. Primer punto. Entonces, era muy difícil que en las primeras semanas de la epidemia en Chile hubiera un importante número de fallecidos. Segundo elemento, no es lo mismo una enfermedad que afecte Punta Arenas por la cantidad de población que hay en Punta Arenas que una enfermedad afectando la capital metropolitana. Afectando la región metropolitana, Santiago es nuestro Nueva York, Iván. Es como en Estados Unidos, el brote gigantesco con una carga de enfermedad y de muerte devastadora, incluso para una potencia mundial como en Estados Unidos, lo mismo es cuando afecta a Santiago. Y eso no estaba suficientemente considerado de que no era lo mismo estos brotes que eran más fáciles de manejar. Más fáciles. Entre comillas. Entre comillas. Claro, Punta Arenas, Coyhaique en su minuto, sector Oriente de Santiago, igual era bastante distinto que toda la región metropolitana. Toda la región. Es una cosa tremenda. Ahora, ya que usted dice esa palabra y sin ánimo, naturalmente, de infundir, te muero a la gente, pero también se ha ido corriendo el horizonte de cuándo viene lo peor. Nos decían, mayo hay que estar preparado para que viene lo peor. Ahora probablemente las autoridades dicen, bueno, vamos a estar seis semanas viviendo lo peor y ya estamos en esas seis semanas. He escuchado a otro especialista hablarnos de que probablemente julio vaya a ser un mes mucho más duro todavía que junio. Desde el punto de vista de su experiencia, lo que están haciendo tanto en la clínica en DISA como usted como investigador, ¿estamos pasando en junio lo peor o lo peor efectivamente viene después todavía? Va a depender un poco de la efectividad de las medidas de contención que se apliquen. Todas las medidas de contención lo que hacen es ralentizar los episodios, lo hacen más lento, pero alargan el proceso. Entonces, si uno piensa en un tiempo más largo, tiene la ventaja de que también implica que el aumento no va a ser tan agudo y brusco. Un aumento agudo y brusco como se prevé en alguno de los análisis epidemiológicos sería de consecuencias sumamente graves para el sistema de salud. Ahora, doctor, con este nuevo sistema de conteo de víctimas fatales, hay quienes señalan que más o menos a mitad de esta semana debería producirse lamentablemente un salto bastante importante del número de víctimas diarias. Pasar de los 90 y algo casos que estamos teniendo, que es una cantidad enorme, a tener 140 casos diarios probablemente. ¿Eso está dentro de las posibilidades? Efectivamente, eso puede ocurrir. La verdad es que se están tomando todas las medidas para que eso no ocurra, pero la gravedad de esta pandemia y la gravedad de este virus es una situación sin precedentes. Lo que ocurrió en España, lo que ocurrió en Italia, lo que ocurrió en Ecuador, lo que ocurrió en Estados Unidos, nos deja duras lecciones si subestimamos este virus. Hay que estar preparado para ese escenario, Iván, con la esperanza de que estando preparado para lo peor ocurra lo mejor. Pero nadie perdonaría al sistema sanitario de no estar preparado para ese escenario. Doctor, me quedan un par de preguntas a ver si alcanzamos por tiempo. Primero, ¿usted le parece que este nuevo método para detectar la presencia eventual del coronavirus, que es a través de la saliva, es más seguro, más rápido, es más eficiente? Porque hay algunos que han levantado la voz diciendo, ojo, que a lo mejor no puede ser, puede que no se tome también la muestra, puede que las cadenas se pierdan. La verdad es que ambas posiciones tienen puntos de razón. O sea, el test de saliva efectivamente es bastante trazable, es fácil de aplicar, expone a menos riesgo al personal un contacto directo con la vía respiratoria del examinado y se puede autorrealizar el examen incluso con cierta mínima instrucción. Todo eso es cierto. También es cierto que el principal problema que tiene Chile no es el problema de tomar exámenes, sino de procesar exámenes. Entonces, la sociedad chilena de infectología apunta más bien a otro lugar, que es la capacidad de procesar exámenes que deberían aumentarse. Entonces, más que contraponer como posiciones antagónicas, yo diría que ambos enfoques son técnicamente correctos, son científicamente correctos, pero apuntan en dos direcciones diferentes del mismo problema. Ahora, a propósito de las variaciones de criterio, doctor Ugarte, que ha habido, tanto de la autoridad, pero también de la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que al principio nos decían, no usen mascarilla, después no, tienen que usar mascarilla. La hidroxicloroquina, primero, pero sí, después no, porque es peligrosa y ahora resulta que de nuevo se está volviendo a estudiar. Con la ivermectina pasó un poco lo mismo. Entiendo que la FDA tiene noticias al respecto. Se lo pregunto, ustedes en la clienticia estaban precisamente utilizando la ivermectina, ¿no? Sí, la ivermectina es un medicamento que se usa, que hay más de 3.500 millones de tratamientos en el mundo, con una tasa de complicaciones realmente muy baja, y la FDA aprobó su uso en una indicación que se consideraba fuera de lo habitual. Se sabía que tenía efectividad sobre virus, sobre diferentes virus, ya había muchas publicaciones, pero aprobó específicamente su uso en esta indicación especial. Por lo tanto, la verdad, tasa de complicaciones baja, indicación nueva, pero que parece razonable, lo que no significa necesariamente, y ahí hay que poner la cautela, que la efectividad del laboratorio se vaya a traducir necesariamente en un cambio dramático en la clínica. Nosotros estamos testeando, y hasta el momento los resultados son esperanzadores, pero siempre en ciencia es necesario mezclar la esperanza con la duda metódica del científico. Doctor, Sebastián Ugarte, como siempre, le quiero dar las gracias por que esté con nosotros, que tenga una buena semana. Un honor, un agrado. Muy bien, muy bien, gracias. Gracias. Bueno, recién el doctor Ugarte fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos y sigue siendo solo una ciudad que llegó a registrar, fíjense, más contagios que países enteros, está hablando Nueva York. Este lunes comenzó precisamente el desconfinamiento en la ciudad que nunca duerme. Tras los efectos de la pandemia, Nueva York se prepara para entrar en la fase 1 de un proceso que apela básicamente a la disciplina de los ciudadanos. Estuvo paralizada, con hospitales de campaña y morgues repletas. Es que la ciudad de Nueva York incluso llegó a tener más contagiados que países enteros, como España e Italia, que hasta hace poco eran de los más afectados por esta pandemia. Sin embargo, la pesadilla pareciera irse suavizando, es que luego de estar más de dos meses cerrada en la ciudad de los rascacielos, comienza a abrir su economía apelando a la disciplina de sus ciudadanos. Lo más importante para recordar hoy es no olvidar las lecciones que hemos aprendido. Llegamos tan lejos por el duro trabajo y la disciplina. Tenemos que mantenernos firmes para poder pasar a la siguiente fase y a la siguiente fase y así sucesivamente. En una primera fase se espera que unos 400.000 trabajadores regresen a sus puestos laborales. Primero regresarán las faenas de la construcción y las tiendas minoristas, pero solo para ventas por encargo sin atención directa al público. Además se han implementado barreras físicas, dispensadores de alcohol gel, exigencia en el uso de mascarillas, precauciones para evitar el rebrote. El transporte subterráneo llegó a tener solo un 8% de sus habituales pasajeros y mantuvo solo algunas de las estaciones operativas. Durante semanas fue desinfectado, todo esto pensando en la primera etapa. Nos estamos preparando para la fase 1 en Nueva York y estamos muy contentos de darle la bienvenida al sistema de metro, que no ha estado con nosotros durante unos meses. Nuestros dos pasajeros verán algunas diferencias, verán señales visuales en nuestras plataformas. Estamos trabajando muy duro para mantener nuestro sistema limpio. No abriríamos el metro si supiéramos que no es seguro. Yo jamás le pediría a nadie que hiciera cosas que yo tampoco haría. Es que Nueva York tuvo días oscuros. La situación llegó a niveles alarmantes cuando un dron captó estas imágenes en una pequeña isla muy cercana al Bronx. Heart Island había sido utilizada durante un siglo y medio como cementerio para muertos sin familia o destinado a aquellos que no tenían dinero para costear un funeral. La postal de una fosa hecha con retroexcavadora marcó los días más grises del epicentro de la pandemia en Estados Unidos. La reapertura también se da en medio de las protestas que cruzan de océano a océano al país, el del norte. Es que las manifestaciones provocadas por la muerte de George Floyd se escuchan en el Pacífico y también en el Atlántico, donde se emplaza Nueva York, una ciudad que lenta y paulatinamente comienza a desconfinar sus calles y también su economía. Y de regreso a nuestro país, fíjense que al menos 50 repartidores de delivery se enfrentaron violentamente a un grupo de vecinos. Esto ocurrió en el barrio Yungay. Todo por el supuesto robo de una bicicleta y además el no pago de un servicio. Este enfrentamiento estuvo marcado por los disparos. Empezaron a tirar un montón de piedras. Mira, el de casco blanco tiene la vida. Testimonios, los audios señalan de que hubo disparos de personas que salieron de ese domicilio. Ellos tenían también pistola, no sé, nosotros hemos tirado botellas, hemos tirado piedra, todo lo que hemos tenido para tirar. Batalla campal entre un grupo de habitantes del barrio Yungay y repartidores de comida rápida. Del lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes se pasó a los disparos. Todo por el supuesto no pago de un producto y el robo de una bicicleta. Cuando llegaron al parecer los vendedores que andan en las bicicletas con sus cajitas no le pagaron y eso generó que ellos reaccionara, que él reaccionara y llamara a sus compañeros de trabajadores en ese rubro. Situación compleja para los vecinos, pues dicen este hecho delictual es la gota que rebasó el vaso, porque al menos desde hace tres años vienen denunciando hechos de violencia y en particular con ese domicilio. Hay días en los que no respetan a nadie, ni siquiera los días de feria, en los que salen a balazos limpios, habiendo gente, familia, niños transitando, las quitas de drogas, los asaltos, es un grupo de vecinos que ya realmente ni siquiera son vecinos. Son varios grupos familiares los que residen en este domicilio, parte de ellos se defienden, dicen que pagan arriendo y que la noche del domingo solo repelieron el ataque. Habían venido los chiquillos a dejar esta bolsa de marihuana y no le pagaron, y es que por eso que vinieron los demás a empezar a tirar piedra, cosas que le pagaran, que le pagaran su cuestión que tenían que pagarle. Por eso que les duele que le hayan quitado su marihuana acá afuera, por eso, y nos están echando la culpa que le hemos robado, nosotros nos hemos defendido como hemos querido de arriba tirando piedra, botella, porque nos han querido incendiar la casa. Los vecinos aseguran que los que habitan en este inmueble se tomaron la vivienda, que además tiene una conexión interna con esta otra casa perteneciente a la Municipalidad de Santiago, pero que pesa las denuncias, la situación se mantiene igual. Son dos casas en toma, sobre todo esta casa que es de la Municipalidad, que nosotros y nosotros como vecinos no entendemos cómo una casa que es de la Municipalidad, comprada hace mucho tiempo para proyectos sociales del barrio, esté ocupada y la Municipalidad no hace nada. Lleva años tomadas, se están iniciando las acciones, acciones legales para el desalojo de esa propiedad, para poder sacar a la gente, reubicarlo y poder destinar esa propiedad a vivienda social que es para lo cual se adquirió. Enfrentamiento que atemorizó a la población, que exige mayor presencia policial y fiscalización, así como este lunes llegaron para llenar el domicilio. Pero se equivocaron de casa, pese a la advertencia de vecinos, igual derribaron la puerta. El foco de conflicto es la vivienda del lado, desde donde les abrieron la puerta para investigar. Hay especies, tablets, notebooks, algunos relojes, hay armas blancas, cuchillos carniceros específicamente. Hay una conexión artesanal que está por el ingreso, que da al otro extremo de la otra casa que está por calle Rafael Sotomayor, es un túnel del tipo artesanal. Durante este operativo un hombre fue detenido por el delito de receptación. Se recuperó una bicicleta, una moto y otros artículos, así como también casquillos de las balas percutadas durante la noche. Momento en que un adolescente extranjero también fue detenido, estaba ilegal. Casi 370 mil pesos para familia de tres integrantes y más de 450 mil para las de cuatro miembros. Esa es la propuesta de ingreso de emergencia que seis partidos de la oposición, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, le presentaron al gobierno. Pretenden que esta iniciativa sea analizada y acogida con el acuerdo al que convocó el presidente Piñera. Fue el presidente de la república quien formuló un llamado a las fuerzas políticas para, según sus palabras, un gran acuerdo nacional que permita enfrentar los efectos de la pandemia. Y en este marco, la oposición presentó una propuesta de carácter urgente para la aprobación de un ingreso familiar de emergencia. En el documento se establece un piso mínimo de protección para hogares que lo necesiten y sin discriminación, para que ningún grupo familiar quede por debajo de la línea de la pobreza, con montos según el número de integrantes, y que se entregará en forma inmediata, mediante depósito en cuenta RUT de Banco Estado y con una duración mínima de tres meses. Hace meses que venimos diciendo que una familia de cuatro personas no puede vivir con menos de 450 mil pesos. Es urgente y parece que el gobierno quiere seguir comprando tiempo. Pónganse de acuerdo con Chile, vamos, han sido ellos quienes han negado a aumentar los ingresos de las familias en una renta básica de emergencia. Tenemos ahorro y capacidad de endeudamiento. Pues bien, hoy es el momento de hacer un esfuerzo fiscal significativo que nos permita proteger adecuadamente a todas las chineras y chilenos. Propuesta de la ADC, el PPD, el PS, el Partido Radical, RD y el Partido Liberal. Iniciativa que apunta al ingreso familiar de emergencia, opciones que ya están siendo analizadas por el Ejecutivo. El objetivo es llegar lo antes posible con un acuerdo. Y lo que se busca, precisamente, es aumentar la cobertura en cuanto a la cantidad de personas que se puedan ver beneficiadas, por ejemplo, con este ingreso familiar de emergencia. Primero que no sea decreciente y también aumentar los montos. Tenemos suficientes recursos económicos para gastarlos ahora. Ahora vamos a tener que necesitar por lo menos 10 puntos del producto de Chile para dedicarlo simplemente a mejorar la situación de los que están más complicados. Para el bloque oficialista, un tema que resulta clave será definir el monto del gasto fiscal para enfrentar la emergencia en todas sus dimensiones. Tenemos tres problemas severos con la pandemia, dramáticos. La falta de ingresos de la familia, la falta de empleo y la necesidad de reactivar Chile. Son tres temas y tenemos que hacerlo todo dentro de un mismo marco fiscal. Primero, tenemos que saber cuánto tenemos disponible y luego ir priorizando cada una de las propuestas que tengamos para ir en ayuda de los que más lo necesitan. El acuerdo que estamos construyendo es urgente y por lo mismo le queremos pedir a la oposición que cuide las formas. Hacer público este tipo de propuestas no ayuda en este momento. Otro punto por determinar será si el acuerdo se va cerrando por partes o como un paquete completo. Todo eso será materia de debate. Este es el análisis, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia y cómo seguimos enfrentando la pandemia en este tema y también cómo protegemos los empleos. Cómo cuidamos efectivamente nuestras pequeñas y medianas empresas y cómo logramos reactivar nuestro país cuando esta pandemia sanitaria y social vaya pasando. El gobierno nos invitó a un diálogo donde hemos concurrido de buena fe. Hacer propuestas. Pero este no es un diálogo cerrado. Es un diálogo abierto a la ciudadanía y donde hacemos propuestas pensando primero en la gente. De esta manera avanzan las conversaciones entre gobierno y oposición. Todo esto en una semana clave para un acuerdo que permita enfrentar los efectos sociales y económicos provocados por la pandemia. Concepción es la primera ciudad en Chile con una ordenanza para multar a quienes no respeten la distancia de un metro y medio en bancos, supermercados y empresas. Un ejemplo que ya buscan seguir en la región metropolitana donde día a día se ven imágenes de aglomeraciones y largas filas pese a la cuarentena. Mantenerse en su casa Al uso general de mascarillas Distanciamiento social Las tres medidas básicas contra el coronavirus Confinamiento, uso de mascarillas y distancia social Claro que mientras las dos primeras son obligatorias La última aún queda a elección de cada persona Un riesgo de contagio tan evidente y peligroso que varias comunas buscan cambiar Concepción es la primera comuna de Chile en tener una ordenanza que permite multar a quienes no respeten el distanciamiento social Desde este lunes los penquistas deberán mantener al menos un metro y medio de distancia Hay supervisión municipal y de carabineros y las multas pueden llegar hasta los 250 mil pesos Hay que tenerles como un amedrondamiento para que empiecen a tomar conciencia del tema igual Mucha gente, en todo el centro anda mucha gente Entonces la verdad no se la logística como la van a hacer Bancos, supermercados y empresas deberán tener letreros y señaléticas que permitan mantener estas distancias En caso de no estar la demarcación, que la van a tener que hacer igual extender los brazos y eso te permite generar la distancia física mínima que se requiere en esta situación de pandemia Todo, absolutamente todo lo que sirva para reforzar la distancia social y en definitiva evitar el contagio, está muy bien Todo sirve para evitar más contagios, una idea que también buscan repetir en la región metropolitana La gente no respeta, por eso que la autoridad sigue haciendo hincapié de que la gente obedezca Nunca estar de una medida como esa, yo creo que siempre ayuda a todos La zona más golpeada por el coronavirus y donde justamente se ven más imágenes de aglomeraciones Las Condes ya trabaja para tener próximamente una ordenanza que también imponga sanciones por falta de distancia social Frente a los bancos, frente a los supermercados, en los delivery se producen aglomeraciones, no se respeta el metro de distancia Si estamos pensando en demarcar nosotros, obligar también a los locales a que ellos demarquen a través de esa misma ordenanza Uno o más metro de distancia recomienda la OMS 1,5 exige Concepción ¿Seremos capaces de respetar esta medida? Se sabe que el distanciamiento social, cuando este es entre uno a dos metros de distancia permite bajar la tasa de infección a 3% Si a esto le sumamos el uso de mascarilla, el lavado de manos e incluso el uso de protección ocular la tasa podría ser bastante menor al 1% No, está bien, pero yo la estoy respetando La gente no hace caso, eso siempre se ha dicho que hay que tener una distancia por lo menos de un metro Ojalá la gente respete, eso es lo importante ¿Y en su caso, por ejemplo, creen que está respetando ahora el metro y medio de distancia? No, el metro y medio no, pero el metro sí Comunas como Santiago Centro también analizan instalar esta ordenanza y pese a la cuarentena, las extensas filas y aglomeraciones no se detienen Veíamos ahí que está una oficina, un banco que está atendiendo público y que claramente no se respeta la distancia social Aquí tenemos que aprender a relacionarnos de manera distinta y sin duda que la ordenanza municipal puede ayudar en eso Fuertes medidas en los días más complejos Primero la cuarentena, luego las mascarillas y ahora distanciamiento social obligatorio Todo sea para evitar más contagios en nuestro país Y el gobierno respaldó al ministro de Salud, Jaime Mañalich e hizo un llamado a no caer en pequeñeces ante las nuevas críticas de algunos dirigentes de la oposición que cuestionaron su gestión y además pidieron su salida luego del cambio metodológico para el conteo de fallecidos en el país Sigo contando y tengo el honor de contar continuamente con el soporte del presidente de la república y es por eso que estoy aquí parado Fue a fines de mayo cuando Jaime Mañalich aclaró que su cargo al mando del Ministerio de Salud contaba con el respaldo del presidente Piñera tras diversas críticas a su gestión El pasado 4 de junio en un sorpresivo ajuste de gabinete ese apoyo se consolidó porque su nombre no estaba en el listado decretado por el mandatario El titular de Salud, Jaime Mañalich se mantiene en sus funciones a cargo del manejo de la crisis sanitaria Hace más de tres meses se registró el primer caso de COVID-19 en Chile y durante este tiempo en reiteradas ocasiones partidos de oposición han pedido la renuncia de Mañalich Su estilo, sus declaraciones y varias decisiones erráticas según ellos han provocado confusión en la población Es francamente inaceptable que las cifras respecto de los fallecidos por COVID-19 no hayan tenido la rigurosidad Se trata de personas que han fallecido producto de decisiones sanitarias que se han adoptado de manera errada El presidente del Partido Socialista lo dice por la polémica que se generó a raíz de un informe de espacio público que mostró una amplia diferencia entre la cifra de fallecidos informados por el Minsal y la que se registró en el país entre el 2 de abril y el 27 de mayo por causas relacionadas al COVID-19 Informe que en primera instancia Mañalich descartó No se ajusta a la realidad Pero este domingo el discurso fue otro El Minsal ajustó la cifra de personas fallecidas a raíz de estos datos Nos lleva a la necesidad de reconocer como posibles casos de muerte asociadas a COVID-19 un número adicional de 653 personas fallecidas Fue esta la gota que rebasó el vaso para varios dirigentes políticos La vicepresidenta de la democracia cristiana, por ejemplo, es una de ellas A través de una carta Carmen Frey señaló que este cambio de metodología evidencia el fracaso del gobierno en el control de la pandemia y agregó El señor Jaime Mañalich debe renunciar a su cargo de ministro de Estado Llamamos a toda la sociedad chilena a exigir un cambio en la estrategia sanitaria y social Anunció la batalla de Santiago y la está perdiendo estrepitosamente ¿Qué más tiene que hacer para irse? ¿O el presidente está esperando que la oposición saque a Mañalich a través de una acusación constitucional? Me parece que tratar de culpar al ministro de Salud por la situación que está viviendo nuestro país es algo que no corresponde Yo en términos generales creo que el gobierno ha tomado buenas decisiones Basta ya de tratar de sacar ventajas políticas Esta es la hora de la unidad, de la solidaridad Y las críticas también vinieron del oficialismo El senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón aseguró que ya se cumplió una etapa en el ministerio que comanda Mañalich En todo proceso o estrategia se van cumpliendo etapas Por eso yo planteé que este de menos es un cambio en salud No porque el ministro no haya hecho mal Sino porque creo que aquí se cumplió una etapa Y hoy día necesitamos entrar a una etapa mucho más cercana Más de contención Nos gustaría efectivamente escuchar más solicitudes de colaboración de cómo poder superar esta pandemia Es el momento de la grandeza, no el momento de la pequeñez La última polémica surgió en redes sociales En donde se acusó que Mañalich no poseía los estudios que figuraban en su currículum El ministro Mandelich primero sí cursó un máster en la Universidad de Canadá En la página web del Minsal se asegura que es máster en Epidemiología Clínica Convención en Economía de la Salud en la Universidad McMaster de Canadá En el Twitter del Ministerio tras los cuestionamientos Se dijo que era máster en Epidemiología y Biostadística Grado obtenido en la misma Casa de Estudios Fue la vocera de gobierno quien entregó el parecer del Ejecutivo Está completamente disponible a mostrar su grado, su diploma ¿Qué es lo relevante de este tema? Que el ministro es un ministro de Salud, médico Con una especialidad en Medicina Interna Con una subespecialidad en Nefrología Que además tiene un máster en Salud Pública Entre comillas porque es Epidemiología y Biostadística Que tiene que ver con Salud Pública Y eso es muy relevante para decir que tiene todas las competencias técnicas El respaldo del gobierno al ministro de Salud Jaime Mañalich Cuyas decisiones han sido valoradas por su sector Criticadas por la oposición Y en varias ocasiones cuestionadas por la mesa de expertos COVID-19 El transporte escolar, usted lo sabe Es uno de los duros más golpeados en los últimos meses Primero por el estadio social y ahora por el coronavirus Se han visto obligados a reinventarse Algunos de ellos se están trasladando pacientes COVID a residencias sanitarias Otros cajas de ayuda y medicamentos Y también han convertido sus furgones en salas de clases O en pequeños negocios, mire Jaime se prepara para un nuevo desafío Se pone su traje, sus guantes Ya tiene su mascarilla Esta vez el tío del furgón no trasladará a los niños de Ñuñoa Como lo hizo por años La desesperación económica lo llevó a reconvertirse Son dos meses y medio en que la verdad Nosotros estamos viviendo De la buena voluntad de los padres Que teníamos en nuestros recorridos Le ofrecieron ser parte del grupo de transportistas escolares Que trasladará durante la pandemia A pacientes COVID a las distintas residencias sanitarias Que ha dispuesto el Ministerio de Salud Yo te digo, no es lo que ganábamos cuando estábamos haciendo nuestro trabajo Que era transportar a los niños Pero sí me va a permitir tener esa estabilidad económica Que hemos perdido durante tiempo Y no caer en la indefensión absoluta Con respecto a lo que es el alimento Las cuentas de la casa El colegio de los niños Reconoce que en un comienzo tuvo miedo Pero él y a los otros transportistas Les brindan todas las medidas de seguridad Por eso vale la pena asumir el riesgo Hoy en día el que no se arriesga No llega al éxito Y hay que arriesgarse para poder lograr algo Bajo las condiciones en las que está el país Afuera de la Ceremi de Salud Esperan su turno Y a medida que van surgiendo requerimientos Van saliendo Ahí encontramos a Pamela de 61 años Ella es el sustento de su hogar Las deudas la estaban ahogando Por eso optó por esta oportunidad Aunque reconoce que sintió terror Estábamos que queríamos cualquier trabajo en el fondo Lo que nos dieran iba a ser bienvenido Miedo cuando vinimos Nos dio miedo porque nos dijeron Que íbamos a transportar gente con COVID positivo Pero que tuvieran la confianza Que nos iban a entregar todos los implementos Y que si hacíamos caso De todas las instrucciones que teníamos No nos iba a pasar nada Moneda 1025 La vereda norte Y ahí hay un grupo de funcionarios Y van a ir en Uno va a llegar a los funcionarios Y el otro va a ir a buscar ¿Cuántas funciones están? Dos Dos Ya cuando lleguen a llegar a un edad me llaman El miedo Quizás no está en uno Pero sí en contagiar a tus hijos A tu mujer A tu familia A tus padres Mi colega acá Va a ser el que va a llevar A todos los infectados A Río del Boa Así que él corre el riesgo hoy día En particular con este operativo O sea hay que Trasladar a los pasajeros Pero Con todas las medidas de seguridad La verdad es que no No tenemos mayores complicaciones Aparte obviamente La inseguridad que siempre uno tiene que tener En este trabajo Patricia que estuvo 15 años Trasladando niños Ahora trabaja para el CESFAM de Los Prados Su misión es llevar al personal de salud Que va a visitar a los enfermos No se podía quedar en casa Porque debe seguir pagando Las cuotas de su furgón Años que no me veía así Viviendo el día a día No duermo Pensando que si voy a poder juntar la platita Para poder pagar en noviembre Mi primera cuota que me corresponde ahora Y si no Y yo de verdad que Le pido a todos los santos Que esto termine Lorena compró artículos de limpieza Y se los vende a los papás De los niños que trasladaba Su marido también trabaja En este mismo rubro Los dos quedaron de brazos cruzados Ellos se han portado bien Con nosotros Porque me han comprado Y a la vez también me han pagado Un porcentaje Que eso me ha ayudado mucho Porque yo estoy pagando mi furgón Y el costo que yo pago en el banco Es muy alto Entonces se me ha hecho muy difícil Furgones convertidos en negocios En farmacias En salas de clases En ambulancias Algo que jamás pensaron Estos tíos y tías Que hoy con creatividad Están intentando salir adelante Bueno todos los días Se aprende algo nuevo A propósito del coronavirus En medio de tantas dudas Les queremos mostrar Tres casos de contagios múltiples Quizás son los más estudiados Hasta el momento Son tres brotes En tres situaciones específicas Que arrojan luces Para entender mejor Cómo prevenir los contagios En empresas En transportes Y en los comedores Por favor preste atención El 8 de marzo Se encendieron todas las alarmas En Corea del Sur Ese día El gobierno fue notificado De un caso confirmado De COVID-19 En este edificio de oficinas Era un call center En el corazón De una de las zonas urbanas Más densas de Seúl Todo ocurrió en el piso 11 En plena pandemia Todos los empleados Trabajaban en mesas De 13 puestos En algunos casos Hasta 9 personas Fueron contagiadas Por mesa En esa sección Del edificio Había 137 personas En un espacio cerrado De ese total 79 Casi el 60% Dieron positivo A COVID-19 ¿Por qué? Porque es una oficina cerrada Con muy poca ventilación No tenía ventanas Tiene solamente Un aire acondicionado Que lo único que hace Es hacer circular El aire Y las personas No están con mascarilla Y están demasiado cercanas Por un periodo De tiempo Muy prolongado Del resto de las personas En ese piso Solo 5 se contagiaron Del total de trabajadores Del edificio Solo 3 De 927 Dieron positivo Al test PCR A pesar de haber compartido En el lobby Accesos Y ascensores ¿Qué lecciones Se puede aprender De este caso? Hacer reuniones De menor cantidad De personas posibles Incluso antes De la cuarentena Se hablaba De no reunir A más de 50 personas En un espacio cerrado Ahora esto Se acotó Aún más Lo que uno puede hacer Si uno dice Mira en realidad Yo trabajo En este consultor Y no tengo ninguna posibilidad De hacer teletrabajo Es por ejemplo Hacer turnos De permitir ventilación Cada por lo menos Una hora El otro caso Sucedió antes El 24 de enero En la provincia De Guangzhou Plena celebración Del año Nuevo Chino Donde En un restaurante Lleno de gente Y con mala ventilación En total En ese comedor Había 90 personas Una de ellas Había llegado La noche anterior Desde Wuhan Y ese mismo día Iba a presentar síntomas Y sería hospitalizado Para este caso Los científicos Estudiaron los parámetros De lo que ocurrió En un corredor Con tres mesas La mesa A Donde estoy yo El paciente cero Que contagió a cuatro personas La mesa B Donde se contagiaron Tres personas Y la mesa C Que estaba algo más lejos Donde se registraron Dos contagios adicionales Ahora En mi mesa En la mesa del paciente cero Se entiende Que estaban todos Sin mascarilla Y dentro De el área de riesgo Sin embargo En la mesa B Y en la mesa C Había mayor distancia Incluso La distancia Entre el paciente cero Y uno de los pacientes De la mesa C Era de 4.5 metros ¿Cómo se explica entonces Este brote? Por la forma En que tenía La planta física El aire circulaba En una forma Como horizontal Sin ventanas Ni ningún tipo De ventilación Los investigadores Concuerdan En que lo que ocurrió En este caso Es que el aire acondicionado Hizo recircular Las gotas Con micropartículas virales Expandiendo la zona De contagio Ahora ¿Cómo se podría evitar esto? Si lo vas a que acá Lo que más importante Es que uno debe siempre Pensar que la persona Que está al lado tuyo Puede ser sintomático O sea Puede ser contagiante Porque puede ser Presintomático O sea Estar infectando Antes de empezar Con síntomas O netamente Ser asintomático Y nunca generar síntomas Por lo tanto Uno debe pensar Que la persona Que está al lado Es una persona de riesgo Evitar El aire acondicionado Si se puede Atender en las terrazas En lugares abiertos Ideal Y evitar Usar música Muy alta Si yo aumento La música Y estoy usando Mascarilla Lo más probable Es que grite Por lo tanto Tengo que aumentar La presión Y eso va a hacer Que las gotitas Que uno elimina Netamente al hablar También salgan Más lejos Y por último Llegamos al tercer caso Todo sucedió En un viaje En bus En China A comienzos de enero Una mujer De 64 años Viajó Con otras 66 personas A un rito budista El periplo Duró 50 minutos Ella contagió A 23 pasajeros Al estar respirando Y estar no usando Mascarilla Lo que está generando Es la liberación De gotas Que se sabe Que principalmente En los viajes Uno tiene una distancia Infectante directamente Eso es Dos asientos Hacia adelante Dos asientos Hacia atrás Y dos asientos Hacia cada lado Yo he visto Lamentablemente Muchos imágenes Y videos En que muestran Que la gente Está sin mascarilla Y no están siendo Fiscalizados Y están aglomerados No al nivel habitual De nuestro transporte público Pero si muy aglomerados Con alto riesgo De seguirse contagiando Es por eso que los números De contagiados Y los números De fallecidos Lamentablemente Van en ascenso Son tres lecciones Tres contagios Múltiples Estudiados En detalle Que sirven Para tomar lecciones Y reforzar La distancia social El lavado de manos Y el uso De mascarillas El Congreso Estadounidense Propuso la reestructuración De toda la policía A nivel nacional Esto en el mismo día En que se cumplen Ya dos semanas Desde el asesinato De George Floyd Las manifestaciones Continúan a lo largo Del país Con nuevos hechos De violencia En las calles Al menos Una persona Resultó herida Después de que Un hombre armado Irrumpiera con su auto En una manifestación Pacífica Contra el racismo En Seattle El conductor Que aún no ha sido Identificado Se perdió Entre la multitud Siendo capturado Por la policía Solo minutos Más tarde Episodios Como estos Son justamente Los que los manifestantes Quieren cambiar Que se termine La violencia Por racismo Para que nunca más Vuelvan a contar Historias Como la de George Floyd Creo que algunos Quieren dividirnos Pero considero Que como ciudadanos Amigos Y familia De este país Vamos a seguir unidos Y eso es bueno A dos semanas De su brutal muerte Norteamérica Sigue despidiendo Al gigante amable Como era conocido Por su familia Y cercanos Este lunes Sus funerales Entran en la recta final Su cuerpo Ya se encuentra En Houston Donde recibirá Su último adiós Antes de ser Sepultado Cientos de personas Han llegado Para rendir homenaje Y los que no han podido Como esta congregación En Washington Han honrado su memoria Con sus últimas palabras La ciudad de Washington Se ha convertido En uno de los focos De las masivas protestas Con intervenciones artísticas Los manifestantes Se han tomado Las calles Con mensajes Dirigidos Especialmente A la Casa Blanca Como fue el caso De este mural Solo a metros De la sede presidencial Aplaudimos la obra de arte Hemos cambiado El nombre De una plaza Estoy agradecida Del consejo Que aprobó Renombrarla Como plaza De la vida negra Importa Creemos que va a tener Un rol protagónico No solo en nuestra ciudad Sino que en la historia De Estados Unidos En medio de las manifestaciones Y el movimiento internacional Antirracismo Siguen ocurriendo Hechos de violencia Que molestan A los estadounidenses Y a las autoridades Por eso Desde el Congreso Los demócratas Propusieron un cambio Estructural A la policía nacional Este momento Es muy emocionante Esta legislación Será una transformación Este es un día Muy importante Que el mártir George Floyd Descanse en paz Después de haber hecho Un cambio En este mundo Más allá De esta iniciativa En el Congreso Tildada de radical Y loca Por Donald Trump La municipalidad De Minneapolis Dispuso la reestructuración Total De su departamento De policía Nuestro compromiso Es terminar Con la relación Tóxica Entre nuestra ciudad Y el departamento De policía De Minneapolis Para poner fin A la policía Como la conocemos Y crear sistemas De seguridad Pública Que realmente Nos mantengan Seguros Mientras En Nueva York El gobernador Andrew Cuomo Anunció cambios En los procedimientos Policiales Como por ejemplo Prohibir los métodos De estrangulamiento Como fue el caso De George Floyd Para hacer cumplir La ley Fortalecer Fortalecer el teletrabajo O incorporarlos A la ley De protección Al empleo Bueno Son las dos alternativas Que entregó El gobierno Para padres Y madres Que se apestan A terminar Su postnatal Y están solicitando Una extensión Este beneficio De emergencia Llevó a la presidenta Del senado Adelantar Que prefería Cometer Un sacrilegio Con la constitución En lugar de no Tramitar la iniciativa Considerándola Que se considera Inconstitucional Fue la frase Que marcó Un ya complicado Y polémico Debate en el senado Pertenece A su presidenta Que de esta manera Anunció Que sí o sí Sería tramitado El proyecto De postnatal De emergencia Iniciativa catalogada Como inconstitucional Debido a que Y roga gasto fiscal Por lo que no cuenta Con el respaldo De la moneda El 27 de junio Se me acaba Mi postnatal parental El día 18 de junio Termina a mediadas de julio No quiero exponer A mi bebé Mi postnatal Terminó el 23 de abril Y no tengo Con quien dejar A mi hijo Cuatro casos Que hoy se multiplican En todo el país Madres Que en medio De la pandemia Viven con incertidumbre ¿Qué hago Cuando termine Mi postnatal? Es la pregunta Recurrente Situaciones que Según la presidenta Del senado Provocaron la frase De la polémica Respaldada por 15 diputadas Y más de 30 organizaciones En una carta Actitud Que no fue bien recibida En la moneda Para las autoridades No es una opción Respetar la constitución Y las leyes Para las autoridades Es un deber La extensión Del postnatal Es un proyecto Que requiere De recursos públicos Y por lo tanto Es el presidente De la república Quien tiene La llave Para poder implementarlo Para que lo podamos tramitar Los jefes De comité De Chile Vamos También respondieron Senadores Que enviaron una carta A Adriana Muñoz Manifestando su preocupación Por la advertencia De la segunda autoridad Del país Que según sus dichos Está dispuesta A no considerar Lo que establece La constitución Imagina por un segundo Que el presidente De la república Dijera Saben No voy a respetar La constitución Voy a hacer Lo que yo creo Que es justo Sería el inicio Del populismo En Chile Y la destrucción De nuestra democracia La constitución No está para aplicarse En un momento Y para no aplicarse En otro momento Según sea Mi impresión O mi gusto El fin No justifica Los medios Señora presidenta Del senado Polémica Que no impidió Que la comisión De trabajo Del senado Esperara una propuesta Del ejecutivo Que según Había adelantado La ministra De la mujer Estaba analizando El presidente De la república Tenemos que cuidar Los puestos De trabajo Tanto de padres Como de madres Pero buscando Las alternativas Que nosotros Hoy día tenemos Que son por ejemplo El fortalecimiento Del trabajo A distancia El fortalecimiento Del teletrabajo Y por cierto La ley de protección Al empleo Que podría darnos Una alternativa Alternativas En las que no está El patrocinio Del proyecto Para el gobierno La iniciativa No solo es Inconstitucional Sino que también Es compleja En términos económicos Porque su extensión Por la pandemia En estos momentos No se puede Definir Esperamos que De una vez El gobierno Deje de tirarse La pelota De un lado Para otro Y presente Una propuesta Concreta Seguiremos insistiendo En la importancia De la extensión Del postnatal De emergencia Sin peros Ni letras chicas Las alternativas Que ella planteó Hoy día A la suspensión Del contrato De trabajo El teletrabajo No son la respuesta Ni son la solución Proyecto de postnatal De emergencia Que por ahora No avanza Ante la inminente Decisión del gobierno De no patrocinarlo El senado Tendrá que analizar Su admisibilidad Todo en tiempos Legislativos Que piden apurar Cientos de madres Y padres Que esperan Por una solución Juzgado de familia De Santiago Ordenó al registro civil Inscribir a un niño De dos años Como hijo De dos mujeres La sentencia Por primera vez Reconoce a un pequeño Con dos mamás Tras describir Que es deber Del estado Proteger Y no discriminar Las diversas formas De familia Que existen En nuestro país Después que el registro civil El año 2017 Rechazara su solicitud De inscripción La cientista Política Gigliola Di Jan Marino Y la historiadora Emma de Ramón Decidieron Elaborar Una estrategia Que consistió En presentar Una demanda De reconocimiento De filiación Ello Para que se reconociera La maternidad del hijo Que ambas buscaron Y los derechos Y deberes En términos legales Y patrimoniales Ahora El pequeño Debe quedar inscrito Como hijo De sus dos madres Y es un fallo histórico Porque reconoce Que en nuestro país Las familias compuestas Por personas del mismo sexo También merecen Reconocimiento Y protección Y esa protección En este caso Se da a través De la inscripción De el hijo De esta pareja Con sus dos madres Evadió la fiscalización Durante el toque de queda Y atropelló A un militar Que estaba realizando Un control vehicular Es el responsable Actuar de un conductor Que no portaba Salvo conducto Y quien incluso Intentó fugarse Ahora es investigado Entre otros delitos Por la muerte Del joven uniformado Hugo Muñoz Sotomayor Tenía solo 19 años Soldado conscripto Del ejército Estaba fiscalizando El toque de queda Cuando un conductor Lo atropelló Ocurrió en la ruta Que une alerse Con Puerto Montt Era pasada A las 10 de la noche O ahí cuando un joven Se habría negado Al control Y esta persona Venía Por los antecedentes Que tenemos Acceso a velocidad Y trató de evadir El control Impactando Lamentablemente Al soldado Que al final Por una actitud Irresponsable De una persona Que no miden El daño Que pueden ocasionar El soldado Según la investigación Estaba con todas Las medidas De seguridad Chaleco reflectante Balizas encendidas Y conos De tránsito Hugo Muñoz Será oriundo De la localidad De Dalcaue Chiloé Donde se realizará Su funeral Este martes Por tratar Por tratar de evadir Un control En toque Que queda Simplemente No se piensan Las consecuencias Por supuesto Que la intendencia Se hace parte De esta situación Y presentaremos La querella Que corresponde Bomberos El Samo Y todo el equipo De emergencia Intentaron salvar Al uniformado Pero tras minutos De reanimación Hugo Muñoz Murió en el lugar A 50 metros De distancia Del punto de control El conductor detenido Tiene 24 años Con antecedentes Por exceso De velocidad No respetó El toque de queda Al igual que 219 personas En todo el país Más de 27 mil Desde mediados De marzo Mientras que Por infringir La cuarentena Hubo 947 Detenidos Más de 60 mil A la fecha Indudablemente Molesta El hecho De que todavía Hay gente Que no entienda Que después De las 10 de la noche No se puede transitar Hay personas Que tienen Como hobby El utilizar Los bienes nacionales De uso público Como que Fueron autopistas De carrera Colocando en riesgo A terceros En Hualpén Por ejemplo Tuvieron que instalar Barreras de cemento Debido a personas Que evadían Cordones sanitarios En Puerto Montt Prefieren por el momento Insistir en el principal llamado A cumplir Con el toque de queda A cumplir Con las distintas Normas sanitarias Porque finalmente Lo único que estamos haciendo Es poniendo en riesgo La salud de todos El conductor No portaba salvoconducto Su detención Fue ampliada Hasta el miércoles Cuando se realizará Su formalización Que nos permita Determinar Cuál es la Calificación jurídica Final Que van a tener Estos hechos Relacionados A un delito Doloso Bajo una figura De dolor eventual O en su efecto Una figura culposa Tendrá además En contra El delito sanitario Y la querella Anunciada por intendencia Dura investigación Por el atropello Y muerte Del joven soldado Hugo Muñoz Sotomayor Nueva Zelandia Se convirtió En el primer país En volver a la normalidad Lo anunció De hecho Tras haber dado de alta Al último paciente Contagiado Por COVID-19 Cuáles fueron las claves Del país oceánico Que se ha convertido En un modelo mundial En medio de la pandemia Lo vemos En la siguiente nota Este nivel uno Significa El final De un largo camino De cuatro etapas Que durante Setenta y cinco días Recorrió Este país oceánico Hasta no tener Ni un solo contagiado Las claves Del éxito Neozelandés Han sido Primero El alto testeo Luego El temprano Confinamiento Y finalmente Este esquema Por fases Para ir potenciando Su economía Tras la pandemia Aunque sus autoridades Sanitarias Han dejado claro Que esta victoria No es garantía De inmunidad Frente al COVID-19 Debido a este arduo Trabajo Y a esos sacrificios Hemos podido Alivianar Nuestras restricciones A nivel nacional Y abrir nuestra economía Si queremos Permanecer En la buena posición En la que estamos ahora No podemos Darnos el lujo De actuar Como si todo Hubiera terminado En realidad Globalmente Esto Apenas comienza Nueva Zelanda Que hasta la fecha Había confirmado 1.154 infectados Y 22 fallecidos Entró en emergencia Nacional El pasado 25 de marzo Cuando tenía apenas 50 contagiados Y proyectaba Superar la pandemia El próximo 22 de junio Pero tras dar de alta Al último contagiado La buena nueva Se adelantó Se siente genial Sí Definitivamente Entendimos Que era por nuestra Salud y seguridad Y hay que asegurarnos De hacerlo bien Es genial Estar abierto Tomar un buen café Y ver las caras De todos de nuevo Los neozelandeses Podrán retornar A sus puestos de trabajo Y reanudar también Sus actividades cotidianas La ansiada normalidad Implica que los eventos Masivos volverán Y no habrá restricciones Para asistir a funerales O celebrar bodas Se suponía Que íbamos a salir De aquí Después de dos semanas De unas vacaciones Increíbles Y por supuesto Lo que sucedió Fue que terminamos Con vuelos cancelados Y quedando En el encierro Ahora gracias a Dios Pudimos adelantar Nuestra boda civil Aunque el país oceánico Aún no se plantea La reapertura total De sus fronteras Si estudia establecer Una especie De burbuja aérea Con su vecina Australia En una fecha Todavía por confirmar El rigor de la primera Ministra de Nueva Zelanda Yacinda Arden Sumado a su característica Asertividad Y a su respaldo A la ciencia La han convertido En una de las líderes Mundiales mejor valoradas Durante esta pandemia Tras haber vencido El coronavirus La mandataria Reconoció Una particular forma De celebrar A la que se unió Su pequeña hija Hace dos años Ese pequeño baile Después de la guerra Es el que esperan Poder hacer Las decenas de países A los que aún Les quedan Muchas batallas Para poder cantar La victoria Contra el COVID-19 Que ha coreado La oceánica Nueva Zelanda Bueno De regreso a nuestro país Con barricadas Y bloqueos de ruta Pescadores De diversas caletas Del país Protestaron En defensa De la ley De la jibia A ocho meses De la promulgación De esta normativa Los trabajadores artesanales Se oponen A que se restablezca La pesca de arrastre En favor De la gran industria Totalmente interrumpida La ruta 5 Sur En la región Del Maule Barricadas Encendidas Por pescadores Artesanales Que salieron A la calle Para protestar Buscan evitar Eventuales Modificaciones A la ley De la jibia Cruzaron Un camión Y lanzaron Piedras A la calzada Nosotros Estábamos Trabajando Tranquilamente La jibia Ganando Sus lucas Y sin embargo Estos compadres Hoy día Los ponen En jaque De que La pueden Quitarla Y pescarla Con un arte Depredativo Que es el arrastre Y el cerco Protestas En distintas zonas A lo largo Del país 90 mil Pescadores Artesanales Movilizados También En la caleta De la comuna De Coquimbo Avanzaron Por las calles Encendiendo neumáticos En la autopista Cerca De 400 Manifestantes Se enfrentaron Con carabineros Basta ya Que nos saquen El mar Que nos dejen El último kilo De pan Que queda Que el recurso Gime Estamos luchando Por lo largo Que por derecho Nos corresponde Incidentes Que también Se registraron En la caleta Portales De Valparaíso Interrumpiendo Por algunos minutos El tránsito vehicular En la principal Avenida España Seguir pescando Arrasando Para harina Y aceite Y es imposible Y ver lo que estamos Viviendo nosotros En este momento No más A la pesca de ratos En la misma región También en Quintero Y en el puerto De San Antonio Donde desde distintos Donde desde distintos puntos Se veían las barricadas En el sector costero Tránsito interrumpido Enfrentamientos Con fuerzas especiales Manifestaciones Que surgen Luego que la pesquera Landes Presentaran Un recurso Ante el tribunal Constitucional Para que no se aplique La normativa Y que la ley Les permita Realizar la pesca De arrastre El gobierno Manifestó Su apoyo A los artesanales El gobierno Está respetando Y ahora respetar Lo dispuesto Y aprobado En el congreso Por la ley De la jiria Estamos trabajando Para que en cada caleta Pueda haber ayuda Para ayudarlo A comercializar Sus productos También en la ruta Costera De la región De la Araucanía Realizaron cortes Todo lo que capturamos Aquí en Caleta Queda o el 100% Para consumo humano Manifestaciones catalogadas Como una advertencia Al gobierno Para evitar Un fallo En favor De la pesca De arrastre Por su parte La empresa Que presentó El recurso Señaló Que no emitirán Declaraciones Mientras esté En curso El proceso Legal Le recordamos Que a partir De las 22 horas Televisión Nacional De Chile Está autorizada Para transmitir Programas Para mayores De 18 años Seguimos revisando Otras informaciones Un coronel En retiro De carabineros Repelió A balazos Un asalto En una sucursal Bancaria En La Serena El delincuente Que intentó Robarle Una millonaria Cifra de dinero En efectivo Murió en los estacionamientos De este recinto El video Fue grabado Esta mañana En La Serena Quien dispara Es un coronel En retiro De carabineros Segundos antes El hombre Quería depositar En el banco Un monto cercano A los 25 millones De pesos En efectivo Pero fue interceptado Por un delincuente Que luego de un forcejeo Logró escapar Con el botín Fue una cosa Carabineros Unos tras de otro Y yo pensé Que nos metiéramos Debajo de la escalera Que está ahí Yo escuché Como 10 El primero Y después El otro Están muy seguidos Entonces Lo único Que nos decían Nosotros Que nos agacháramos Que nos agacháramos Al suelo Al suelo Al suelo En solo segundos Ocurre todo El vehículo Que maneja El coronel retirado Es este blanco Comienza a descender E inmediatamente Advierte La intención Del asaltante Quien luego De quitarle A este hombre De 65 años La recaudación De su negocio Corre con un arma En sus manos Lo que no sabía El delincuente Es que el carabinero En retiro Porta un arma Registrada No dudó En ponerse de pie Y comenzar A dispararle Lo persiguieron Unos gallos En moto Que venían dos Y ellos Lo trataron De asaltar Y el caballero Sacó un revólver Y lo mató Al tiro al gallo Al bajar De su vehículo Es abordado Por un sujeto Que lo intimida Con un arma de fuego En donde Se procede A hacer un forcejeo Y la víctima Procede a defenderse Produciéndose Un intercambio De disparos El hecho Ocurre En el estacionamiento De este centro comercial En uno de los Dos puntos Más transitados De la serena Robo con intimidación Que tuvo un intercambio De disparos Entre la víctima Y el delincuente Este último Terminó Fallecido Varios Varios Valazos Fueron Hay una persona Fallecida Si Lo que le puedo Adelantar Y le puedo asegurar Es que es de nacionalidad Extranjera Ya Tiene ingreso Al país De manera Formal No tenía Antecedentes penales Y tampoco era materia De investigación Hasta el momento Hasta el día de hoy Recolección De evidencias Para su Posterior Análisis En el lugar Quedó un arma De fuego Y un teléfono Que será Periciado Por los Detectives Para aclarar El hecho Y establecer Si actuó En solitario O acompañado Cientos de colombianos Acampan afuera Del consulado De Antofagasta A la espera De un vuelo Humanitario Para poder Regresar A su país Si bien Se abrió Una posibilidad Para volver A Colombia En un vuelo Costeado Por Chile Esto implicaría Una cláusula De no poder Regresar En nueve años Una verdadera Vigilia Realizan Cientos De ciudadanos Colombianos A las afueras Del consulado En Antofagasta Llegaron Hace tan solo Un par de meses En busca de trabajo Lo que se vio truncado Producto de la emergencia Sanitaria Piden un vuelo Humanitario Para retornar A Colombia Me la he rebuscado Estos días Vendiendo dulces En la calle No ha sido Fácil La situación Ha sido un poquito Complicada Debido a lo del COVID-19 En cuanto al empleo No hemos tenido El empleo Y lo que es La alimentación La mayoría No tenemos Donde quedarnos Pasando la noche Lo que necesitamos Es que nos colaboren Que nos ayuden Con un vuelo Humanitario El gobierno De Colombia Dispondrá De un vuelo Comercial El que debe ser Cancelado Por los ciudadanos Que quieran regresar Chile en tanto Tendrá un vuelo Gratuito Pero para esto Deben acogerse Al plan De retorno Ordenado El que implica Una cláusula Al ser un Vuelo Gratuito Las personas Tienen que Tener el requisito De poder Exponer Que por su propia Voluntad No van a regresar A nuestro país Dentro de Nueve años ¿Por qué? Porque este vuelo Va a ser costeado Con los fondos Del Estado De Chile No me gusta Porque sale uno Como un delincuente Sellándole el pasaporte Y me imagino Que a los que les deben Sellar el pasaporte A las personas Que han venido A hacer daño acá Están violando Nuestros derechos Pero hay gente Tan desesperada Que quiere irse Para su país Con su familia Que tienen bebés Allá solos O por decir Hay un caso De una niña Que tiene con su mamá Con cáncer Y todo eso Que les toca Acogerse a esa ley Porque es de la única Forma que esté ahí Sin pagar Fue en el 2018 Cuando el gobierno Impulsó el plan De retorno humanitario Para comunidades De migrantes Que deseaban Volver a su país De origen Incluso Bajo esta condición Repudiable Que se criminalice De esta manera A los migrantes Simplemente por el deseo De poder volver A su país de origen Y querer estar cerca De sus seres queridos De sus amigos Y sus redes de apoyo Eso nos parece Particularmente vulneratorio De los derechos De estas personas Y exigimos Que se modifique Entonces Lo que solicitamos A la gobernación A la intendencia Y al jefe de zona Particularmente Es que De manera urgente Habiliten Algún albergue Misma situación Se vive En el consulado En Santiago Ciudadanos colombianos A la espera De un vuelo humanitario Ya se inscribieron 180 Para retornar A Colombia Con la condición De no volver A Chile En nueve años Precio Que están dispuestos A pagar Para reencontrarse Con sus familias Ahora Bueno Señoría Antofagasta Veamos Que está pasando A esta hora Con los cerca De 300 ciudadanos Colombianos Y ecuatorianos Que están acampando Fuera de sus consulados Acá en Santiago Estamos ya con Sabrina ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Más de 300 personas Personas de la tercera edad Niños Y hasta embarazadas Se preparan Para pasar Otra noche Acá en las afueras Del consulado Con temperaturas Que llegan a bajar Hasta los 2 grados Se trata de colombianos Que llevan más de un mes Durmiendo fuera De su consulado Y que piden ayuda Para volver a su país En medio De esta pandemia Que es lo que buscan Retornar a su país Ya que debido a la pandemia Varios han perdido Su trabajo Y no tienen Cómo sustentar Su estadía En nuestro país Y la única forma Que tienen para volver Es a través De un avión Ahora Durante esta tarde Se vivió una situación Bastante compleja Recordemos que el miércoles Pasado El ministro de relaciones Exteriores Teodoro Rivera Anunció un vuelo Humanitario Que iba a estar Planeado para mañana Cómo iba a funcionar Justamente Se trataría de un vuelo Que iban a traer A 200 personas chilenas Que se encontraban Varados En Colombia Y los iban a traer De vuelta a su país Y aprovechando este viaje Justamente Iban a aprovechar De llevar a 200 colombianos De vuelta A su país Pero durante esta tarde Se les informó Mediante un correo Que este vuelo Sería postergado Escuchemos la declaración De la vocera Del grupo de colombianos Que se encuentran Durmiendo acá Afuera del consulado Llegó un email Diciendo que el vuelo Había sido cancelado No dicen Por qué motivo Simplemente dice Que entre Cancillería de Colombia Lo canceló Pero no dan Explicaciones De por qué motivo Lo cancelaron Llegó de la cancillería Del correo Que está aquí Para representar A los colombianos De ese correo Llegó el comunicado Así es Así es ¿Qué decía Este correo? Es que por decisión De la cancillería Chilena Se aplaza El vuelo Humanitario Previsto Para el 9 de junio Mientras se define La repatriación De nacionales Chilenos A este país Un tema Que consultamos Justamente Con la cancillería De nuestro país Aproximadamente A las 5 de la tarde Y que aún Estamos a la espera De una respuesta Para poder verificar Esta información De todas formas No es esto Lo único que les preocupa Ya que el vuelo Estará planeado Para 200 personas Para volver a su país Y tal como pueden ver En imágenes Hay muchas más De 200 personas Está calculado Aproximadamente 200 colombianos En este lugar De todas formas La intendencia Ha ofrecido al Berguer Para estos ciudadanos Para que ellos puedan Realizar el distanciamiento social También para poder tener Las distintas medidas Sanitarias Pero ellos han rechazado Esta medida Justamente porque No quieren Que su gobierno Se afloje Quieren poner presión Para que su gobierno Les dé una respuesta Lo antes posible Pasemos a escuchar Declaraciones del intendente Desde el primer día Lo hemos invitado A que vayan A un albergue Está preparado Para ello Sin embargo Por alguna razón Creen que Es mejor Hacer presión Frente a su Embajada Y no se quieren ir A un albergue Yo los conmino Los invito Les pido Que se vayan A un albergue Para que Tengan las condiciones Adecuadas Para dormir Para comer Para asearse En fin La dignidad mínima Que podemos Ofrecerle A estos ciudadanos Colombianos Así es entonces Una ayuda Albergues Busca llevar A 200 colombianos De vuelta A su país Si Saberina Es una situación Compleja Porque naturalmente Hay un tema Allí Humanitario Son cerca De 300 Personas Que están Acampando En la calle Sin embargo Durante esta jornada Vimos como Se pasaban multas Por ejemplo En la plaza De armas O en el paseo Ahumada Por no respetar La cuarentena Por personas Que estaban En la calle Sin permiso Y acá Evidentemente Hay una situación De presión Ellos quieren Volver a su País De origen A través De este vuelo Humanitario Pero de alguna manera Ese es un foco De posible contagio Que es muy complicado Hay albergues Disponibles Y no están yendo Naturalmente Es una medida De presión Pero por otra parte También es un foco De riesgo sanitario Importante Así que vamos a estar Atentos a aquellos Saberina Muchas gracias Buenas noches Vamos a otras informaciones Atención con esto A 1200 Emprendimientos Micro Pequeñas Y medianas Empresas Se unieron Para enfrentar La crisis Entre este lunes Y el próximo miércoles Se está desarrollando El PYME Day Es un evento De comercio electrónico Que busca acercar Los productos Y servicios A las familias A través de descuentos Ofertas Y promociones Y atención Si su PYME Todavía no está digitalizada Porque se anunció Un masivo curso De capacitación gratuito Para las MIPYMES Que quieran sumarse A esta nueva tendencia Atención Buenos días Capacituales Sí Tenemos ese modelo Para una impresora Proder Pese a todo Esta PYME Continúa funcionando Venden tintas Para impresora Reparten insumos A laboratorios Clínicas Y centros médicos También despachan Cartuchos Y tóner Para los que necesitan Imprimir en sus casas Han incrementado Las ventas De impresoras Láser Monocromáticas Que son un imprimen negro Para los trabajos escolares Cierto Y ahora quisieron Dar un salto Por primera vez Están participando En el PYME Day Un evento De comercio Electrónico Donde ofrecen Packs promocionales La idea Es llegar A más clientes Y sortear Mejor la crisis PYME Day Nos da un empujón Bastante importante Ya que nos hace Conocidos A más clientes Cierto Y amplía Nuestro Nuestro campo De ventas La Casa del Tóner Es uno de los 1200 emprendimientos Que está participando En la iniciativa Todos están agrupados En el sitio www.pymeday.cl Y los rubros Van desde vestuario A salud Siempre es bueno Tener una plataforma Que dé visibilidad A las PYME En estos momentos Sobre todo Si es digital Y sobre todo Si las podemos transformar A que puedan vender En un futuro También digitalmente Felipe es uno De los organizadores Y su empresa También participa Del evento Denda es un marketplace Aquí venden los productos De distintas PYMES También algunos propios Así Juntan fuerzas Para potenciar las ventas Ahora con el COVID Como la gente está En sus casas No está yendo mejor Ya la gente Se está acostumbrando A pedir Todas sus cosas A la casa Directamente Pero no todas Las micro, pequeñas Y medianas empresas Tienen un sitio web O una cuenta De redes sociales Para vender en línea Por eso el Ministerio De Economía Y Corfo Lanzaron el portal PYMES En línea Punto CL Un sitio donde Se habilitarán 100.000 cupos De capacitación Gratuita Para que las MIPYMES Puedan digitalizarse A través de charlas Cursos Y asistencia técnicas Podrán adquirir Conocimientos En plataformas Medios de pago Marketing digital Entre otros Esto yo creo Que va a ser Un impulso Obligatorio Para que muchas Empresas Que no se hayan Integrado Ahora por la necesidad Y después Por la comodidad Que siga funcionando Esa barrera De entrada De tener Una inversión Inicial De tener Un local De tener Gente que lo Distribuya Con la digitalización Se baja A un nivel mínimo Y así Se puede Competir Con los grandes Casi En igualdad De condiciones Es fundamental Para poder Crecer En las ventas Es fundamental Que nuestras Pymes Puedan seguir creciendo O puedan seguir Subsistiendo Algunas de ellas Porque son Fuentes de empleo Muy importantes Que nuestro país Tiene que conservar Cerca de 900 mil MIPYMES Siguen luchando Para mantenerse En pie Una dura tarea Que a través De nuevas herramientas Y canales De comercialización Puede convertirse En una oportunidad Vuelve Si Tras casi Tres meses De ausencia Esta semana Regresa El fútbol En España E Italia En el caso De la liga Hispana Será el jueves Con el clásico Andaluz Sevilla Betis Agente Barcelona Con Arturo Vidal Ojalá Con el chileno Como titular Visitará Al Mallorca En tanto Alexis Sánchez E Inter de Milán Van a enfrentar Al Napoli Por el duelo de revancha Segundo partido Segifinal De la Copa Italia Este día sábado Más detalles A continuación Ahora ya estamos volviendo Y estamos muy bien Casi tres meses sin jugar Pero ya es hora del retorno Y la cartelera del Rey Alexis Se vuelve a activar El próximo fin de semana Arturo le gana La partida a Artur Arturo Vidal Tiene sorprendido Quique Setién Y el diario Sport Adelanta Que el chileno Será titular El chileno Llega en un estado De forma excepcional Y es muy del gusto De los técnicos Arturo y Rakitic Los damnificados La actitud de Vidal Es considerada importante Para la recta final De la liga española Saber como Va evolucionando La competición Y las necesidades Que tenemos Y bueno Las circunstancias Que se vayan dando Serán muchos partidos En pocos días El Barça Visitará el próximo sábado Al Mallorca A las 16 horas De Chile Con la opción De cinco cambios Por lo que La movilidad Será mucha Es verdad Que van a estar Los partidos Muy concentrados Pero Y que no tenemos Una plantilla Especialmente larga La liga vuelve Este jueves Con el derbi andaluz Entre Sevilla y Betis En el caso de Italia También llegó La hora Para Alexis Sánchez Alexis Sánchez Ya está recuperado Y entrenando A la par de sus compañeros Aunque sus posibilidades De ser titular Son escasas Algo negativo Teniendo en cuenta Que Maravilla Debe convencer Antonio Conte De renovarle el préstamo Por un año más Algo que según La prensa italiana Ya está prácticamente cerrado Tome nota El sábado A las 14.45 horas El Inter Regresará a las canchas Será por Copa Italia Ante Napoli En el mítico Estadio San Paolo De Nápoles Tendrá que dar vuelta Un 1 a 0 en contra Los dos estandartes De la generación dorada Al fútbol chileno Prestan su retorno Cada uno Con diferentes realidades Y distintos objetivos De cara Al fin de la temporada Expectantes entonces Antes Y atención Atención Consejo de presidentes En el fútbol chileno Hoy Si la pandemia Lo permite Si las medidas Sanitarias Están dispuestas En el fútbol chileno El campeonato nacional Regresa El viernes 31 de julio Fecha 31 de julio Sábado 1 Y domingo 2 De agosto ¿Ya? Mientras tanto La NFP Ya se palpita La carrera Para ser El presidente De la ANFP Atención Con los detalles La ANFP Vive los últimos momentos De la era moreno Al mando del fútbol chileno Sus días Están contados Al igual que los faltantes Para una nueva elección En Quilín El próximo 30 de julio Colo 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 La Uy Católica Estarían entre los 21 sufragios Que ya tendría en el bolsillo El dirigente Nosotros estamos enfocados En que la comunidad Tenga beneficio Esto era parte del proyecto Que encabezó Lorenzo Antillo De 38 años En Audax Italiano Y que podría buscar replicar En su candidatura A la ANFP Al igual que su contendor El hombre fuerte De los itálicos Contaría con 21 votos Palestino Unión y Coquimbo Entre ellos Ambos dirigentes Ya se muestran las garras Antillo incluso Descartó la propuesta De Milad Que buscaba Una lista de unidad La salida de Moreno Deja dos caminos La competencia Por el sillón De la ANFP Está en carrera Imagen con el ingenio De los fanáticos Mira esto ocurrió En República Checa Los aficionados Del Bohemians de Praga Que se ubican Detrás de un muro Se paran sobre escaleras Para poder ver Y alentar a su equipo En un partido Frente al Esparta de Praga La liga en ese país Se reanudó El fin de semana pasado Obviamente Tras la paralización Por el COVID-19 Pero ahí están Los hinchas Que no están permitidos Dentro del recinto deportivo Están detrás Literalmente Ahí detrás del muro Mira este estadio Increíble Un recinto deportivo En Qatar Todo listo Para su inauguración Que será Uno de los estadios Para la Copa del Mundo 2022 Se trata del Education City Stadium De Doha Capacidad para 40 mil personas Capaz de mantener La temperatura De 27 grados Celsius Mientras que En el exterior Ya lo sabemos Allá Podría haber cerca De 50 grados Una de las joyas Para la próxima Copa del Mundo Con esta imagen Vamos a la pausa Volvemos luego En el bloque deportivo Acá en 24 horas central De regreso Con ese hombre La barba James Harden Lo conocemos Cierto Estrella de la NBA Y ahora Protagonista De una Una anécdota Gastó millones En un club nocturno En Houston Y ahí ¿Sabes qué hicieron? Le rindieron Un homenaje Mira James Harden Genio en la cancha Máxima figura De los Houston Rockets Se prepara Para ir por su primer anillo Cuando la NBA Retome en Disney También hace noticia Fuera de los pabellones A la barba Le gusta la fiesta De preferencia Los clubes nocturnos Alcohol Bailes Y propinas Se gastó Un millón de dólares Cerca de 764 millones De pesos En el Street Club Lo homenajearon Como Michael Jordan Kobe Bryant Shaquille O'Neal Y Karin Abdul-Jabbar El nightclub Retiró la camiseta De Harden Ahora cuelga Desde el cielo Del recinto Hicieron eso En el club nocturno Porque dijeron Que Harden Gasta mucho dinero ahí Un gasto Que no afecta Mucho a sus cuentas Gana 38 millones De dólares por año De dólares por año En 2021 Subirá a 41 Y los justifica En cancha Promedia 38 puntos Por partido Es el loco Harden La barba Que ya alista Su vuelo A Disney World Para conquistar Su primer anillo Y que su camiseta No solo la retiren En clubes nocturnos Sino que en el estadio De los Rockets Como las leyendas De la NBA ¡Oh! James Harden Es el nuevo scorer Mire esta imagen De los virales Del día De la semana Un campesino Que desafió A un ciclista profesional A 45 kilómetros Por hora Esto lo informó El destacado ciclista Y lo vemos El colombiano Rigoberto Urán Medallista de Plata En Londres 2012 Que vivió Este sorprendente momento Entrenando En las montañas De Antioquia Y ahí de pronto Un campesino Comenzó a seguirlo Se paró Lo felicito Y lo mostró también A través de Esta imagen Y sus redes Se pasó Notable Y esta imagen Sorprendente también Que en un momento Preocupó a los fanáticos El NASCAR En su fecha Ahí en Estados Unidos El piloto Bubba Wallace Se desmayó En plena entrevista Pos carrera Sin poder soportar Las altas temperaturas En esta competencia Que duró cerca De tres horas Se desmayó En dos oportunidades Y después dijo Solamente fue un susto Me paré muy rápido Ahora Fue en dos oportunidades Está bien Eso es lo bueno Terminamos Recuerda Consejo de Presidentes Hace algunos minutos Dicen que Si se puede Regresa el fútbol chileno El viernes 31 de julio Pausa Y continúa Iván Núñez En 24 horas central Buenas noches 24 horas 24 horas Punto cl Usted podrá encontrar Los 13 síntomas Más frecuentes Entre las personas Hospitalizadas Por COVID-19 En Chile Donde la dificultad Para respirar También es una De las más molestias Y sabe que Ahí están todos los síntomas Para que usted No se lo pierda 8 de junio Que pasó un día como hoy Lo vemos a continuación En Momentos TN Y luego un nuevo capítulo De ERCAY No se lo pierda Que tenga buenas noches Música